Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos al canal de MIGVLC, otra vez más, daros las gracias por estar ahí al otro lado. Si os acordáis en el anterior episodio estuvimos, si mal no recuerdo, aquí abajo, donde teníamos que activar unas bombas para restablecer la corriente eléctrica. En esta sala nos persiguió a un tipo con un bate de béisbol y lo pasamos bastante mal, yo por lo menos me pegué varios sustos que eran para haberlos grabado en 2.0 y ahora mismo ando perdido como la otra vez. El tipo aquel, la otra vez en la silla, pero este no era el que me pegó el susto. Bueno, se habrá puesto de pie, habrá vuelto cuando restablecimos la electricidad. Vale, pues restablecí la electricidad, ahora mismo sí que estoy perdido. A ver, sala de seguridad, sala eléctrica, biblioteca, hall, cafetería y capilla. Ah, vale, joder. Vale, pues a partir de aquí vamos a ver qué tenemos que hacer. Ahora sí que ando bastante perdido. Como de costumbre, ¿no? Es un juego que te da bastantes posibilidades de ver todas las habitaciones. Por lo tanto, vamos a ir a ver, ascensor, hay ascensor aquí, ¿no? ¿Esto estará abierto? ¿No? Pues nada, vamos a seguir para allá, vamos para allá. A ver si ahora se ha abierto algo. Aquí es donde el tipo corto ese del otro día nos derrumbó la puerta. Abrimos aquí la sala de abajo y aquí no había nada. Este estará abierto. ¡Qué raro! Salida, salida, salida. Si es que está ahí, la tenemos ahí. Con lo fácil que sería tirar esta puerta abajo como fuera. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Batería por aquí? Batería, 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 no. Vale, este ya lo vimos. Esto lo vimos ya, sí. Pues nada, vamos a abrir esta puerta. A ver si nos deja. No, hay una mesa ahí. Muy inteligente por mi parte. Vale, aquí no hay nada. De acuerdo, ahí es donde caímos el primer capítulo. Aquí había un baño. Pues nada, otra vez estamos perdidos. A ver. ¿Esto se podrá abrir? A lo mejor se puede ir por donde el tipo ese que nos saltó. El capítulo anterior. Que era por... ¿Por aquí? ¿Está cerrado? Yo entré, ¿no? Recuerdo que... Sí. A ver. ¡Uh! ¡Qué raro es esto! Tapeado. No habrá que ir abajo, ¿no? A ver si tocamos al... ¡Ah, mira! Vale. Inteligente. ¡Hasta luego, compañero! ¡Qué buena caída, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿esto qué quiere decir? Ha caído un hombre de arriba y todo correcto. O sea, aprieta un botón y cae un hombre. Vale, ¿alguna forma es subir ahí arriba? No. No sé qué hacer, chicos. No sé ahora mismo qué hacer. Estoy bastante perdido. Bastante, bastante perdido. O sea, yo intuyo que habrá que hacer algo, pero... ¿Algo por aquí? ¿Por los ordenadores? Pues, sinceramente... No sé qué hacer. A ver, por aquí. Vale, puerta cerrada. Hombre. Hombre... Dos hombres. Con vísceras. Muy ricas. Tablón. Nada. Nada interesante, nada interesante. Ah, vale. La puerta. A lo mejor tengo que abrir algo aquí, otra vez. Otra vez desbloquear la puerta principal. Vale. Vale. Pues sí. Teníamos que hacer esto. ¿Qué cara tiene este tipo? ¿Qué cara tiene? A ver. Acepta el Evangelio. Vale. Este me está oliendo mucho a religión. Cosa que no me gusta, pero bueno. Acabamos de ver una cinemática. A ver, ahora os explico. Parece una habitación de un manicomio, ¿no? Con las paredes acolchadas para que no se hagan daño la gente que está un poco ida de la cabeza. A la cámara, como no. La cámara la tenemos al lado. Eso no nos lo pueden quitar. Vale. Por lo que hemos visto ahí en la cinemática, parece ser que todos los camiones que habían en el primer capítulo eran de una especie de militares o algo así, que entraron aquí a ver qué pasaba. Y por lo visto, todo lo que hay en la recepción es debido a un tal World Raider, que por lo visto es un fantasma. Porque hemos visto que estos hombres que han entrado han sido cogidos por algo que no se ha visto lo que es. Entonces, vamos a seguir investigando. Descansa en paz. Nada, esto es lo típico, ¿no? De cuántos días llevas aquí y haces las rayitas. Descansa en paz. ¡Uf! Te cago en la leche. Vale, un loco que nos abre la puerta. Esto suele pasar en todos los... Suele pasar en todos los manicomios. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se puede cerrar la puerta? Joder. A ver. Vale, nada. Nada. Vale, locos sueltos, ¿no? Parecen. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde está yo? ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y esto parece que son los experimentos que les hacían a estas personas, a estas pobres personas. Con la piel. Con la piel ahí... A tiras, como podéis ver. Podridos. Ojos blancos. No sé si estará ciego. Bueno. Vamos a seguir. Vale. ¿Entro o no entro? Sí, va a entrar. Vale, un loco. Lo que podemos esperar en este tipo de sitios. Pues nada. Vamos para abajo. Hostia. Vale, no me voy a enfocar ahí abajo por el tipo de censura que pueda tener este juego. Pero van desnudos, 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 desnudos. No abrían la puerta, ¿no? No abrían la puerta, ¿no? O presa. Y claro, a alguien que lo usen de presa no le gusta. Y más si estando en este tipo de sitios. Ahí abajo tampoco me expiría mucha confianza bajar, pero creo que tenemos que bajar. No hay otro camino. A no ser que sea por allí. Vamos a ver primero. Vamos a ver. Evidentemente está cerrado. ¿Y si abriera? Ah, no. No iría a pasar, a parar. Ah, ya están los tipos allí. ¿Qué está haciendo ese hombre, por Dios? Vale, esos tipos siguen aquí. Si me acerco no pasa nada, ¿no? ¿Y si abro? No. Dios siempre provee un camino. Siga la sangre. Vale. Pues intuyo que en algún momento vamos a tener que ir por ahí. Quédate en tu habitación tranquilito y a mí me dejas en paz. Vale. ¿Sí? ¿He visto un fantasma? No, veo demasiados locos aquí. Pero no sé si yo me estoy volviendo loco o qué. Vale. No hay nada. Vale. Para esconderse, vale. Te dan camas para esconderse. ¿Es el síntoma de que puede haber algún susto? Pregunto. Vamos a recargar. Que descortes, ¿no? Empujar a una persona que se acerca a ver cómo está. Mira, porque no te puedo reventar. Si no... A ver. Pa, 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 pa. Y tú deja de empujar. Vale, ya sé por qué a ti no te han dejado salir. ¿Algún susto más? Por favor. ¿Tú me suenas? Y no quiero acercarme a ti. ¿O sí? Estaban esperando a Billy. ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? Madre mía. Esto pinta bien este capítulo de sustos, ¿eh? ¿Y este tipo? Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Continúa, continúa. Y ahora vas ahí, ¿no? Claro que sí. Gritos. Ahora se va para allá. Y a golpearse otra vez. Muy bien. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una grita. Loco. Ajá. Nada. Este es el que ha pegado susto. Aquí no había nada. Aquí ya intenta abrir. ¿No? Sí. Y aquí no he entrado. Esta me falta. Y aquí. Vale, nada. Aquí. Cerrada. Obviamente. Y aquí no creo que me dejaría a este hombre, ¿no? Pobre hombre. Madre mía, qué destrozo le han hecho. Bueno, pues nada. Vamos por el único camino que he visto posible. Esa grieta de ahí. Y... 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 Vale, 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 vale. Me voy, me voy, me voy, me voy. Una nota que hemos cogido. ¿Yo? Dime, dime. Pero no te vayas. Cuéntame. Mira cómo corre. He condenado. Vale, duchas. Mmm... Qué bien pinta este... Esta parte de sustos. A ver. Supongo que este tipo no me dejará entrar por ahí, ¿no? No. Va, aparte que no puedo entrar. Tú me has pegado un sustito bueno, ¿eh? Amigo. Menos mal que estabas con las carreras de fuerza. A ver, si no... A ver, vamos a cerrar aquí atrás. Porque no me fío de esos tipos de ahí. Sigue la sangre, decía. Hay sangre. Vale, aquel hombre no me ha dicho nada. Aquel buen hombre. No. Obviamente. No puedo entrar por ahí. Octavoz. Y... Tampoco por aquí. Vamos a ver las duchas. ¿Dónde estaban? Las duchas. Vale, aquí. Hola. Tampoco. Pues nada, a seguir la sangre, chicos. El desagradable ruido de un cráneo golpeando un muro de hormigón. Intuyo que será por aquí, ¿no? Por ahí es donde he salido. Vale. Y aquí es donde estaban los tipos que quieren... Quieren darme cata. Por... ¿Cómo, cómo? No sé qué me ha dicho Vale, estamos en la otra parte Perfecto, puerta cerrada ¿Y eso qué es? Déjame solo, dicen ¿Podría abrir por aquí? ¿No? No Bueno, sigue el rastro de sangre Ah, qué bichita de descontaminación más buena Ya lo necesitaba Ya empezaba a oler A ver Primer piso Vale, me giro y no Uf ¿Quién está hablando? Esa cámara es la que hemos visto en la sala de seguridad, ¿puede ser? Vale, una flecha de sangre Con mucha, me inspira mucha confianza todo esto A ver Down the drain Para abajo de las tuberías, ¿no? ¿A quién hablas? Creo que necesitas urgentemente un psicólogo Eh, documento Vamos a leerlo Necesitamos un poco de calma en este episodio Padre Martín Pintor con los dedos Vamos a ver qué dicen del Padre Martín Para tal, tal, tal Asunto tal, tal, tal Paciente Padre Martín Martín Archimbaud Helen El doctor Seichner me ha dado tu información de contacto para tratar el asunto de la cancelación del programa artístico Mi paciente Martín Archimbaud Ha realizado grandes progresos en su terapia desde que empezó a pintar con los dedos Sin embargo, apenas una semana después de que se haya cancelado el programa artístico Sus afirmaciones esquizoafectivas sobre una llamada superior se han disparado El coste de la clozapina supera con creces los escasos dólares que están ahorrando en témperas Así que no entiendo la lógica de esta decisión Lo único que se me ocurre es que Murkoff desea que nuestros pacientes se distancien aún más de la realidad Manténme informado, doctor Neil Wolfram Vale, este doctor Murkoff parece que quería tener a los pacientes literalmente locos Para realizarle este tipo de experimentos O con el fin de mantener a los pacientes el mayor tiempo posible en el manicomio Para que no sospecharan o es lo que me da a entender a mí ese papel Una puerta semi abierta Aquí es donde estaba, ¿no? El primer piso, sí Vale, me callo, me callo No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, uh, uh No vengas, bonito No, 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 no Yo no te he hecho nada, ¿eh? Yo no soy policía ¿No ves? Voy vestido de cura Yo te puedo dar la extrema unción Te puedo casar o lo que yo quiera que sea No sé si soy cura o ya, ya no sé lo que soy Vamos a seguir por allá Había una puerta media abierta Vale, vamos a echar un ojo primero Vamos a cerrar ¡Oh! Juh, ju, ju No eran experimentos, eran rituales Un conjuro No eran experimentos, eran ritual Un conjuro Mmm Me lo dejas todo clarísimo Vale, cama Para esconderme Voy a tantear un poquito el terreno Vale Taquillas también En esta no me puedo meter Si ya Si ya está, ya la he visto varias veces ¿Algo por aquí? No, 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 no ¿Aquí abajo puedo esconderme? Mi planteamiento Podría ser interesante Vale Me da unas cosas estas puertas, la verdad, porque Cuando vas a abrir, no sabes si te vas a encontrar algo al otro lado Como ya me ha pasado Ahí abajo con Con la cara de un tipo, entonces Me da cosas abrir esas puertas, la verdad No sé si las voy a seguir cerrando o qué Entonces nada, vamos a seguir adelante Y aquí está el tipo, sí, sigue el tipo Hola amigo Hola Hola, yo solo quiero pasar por allí Y que tú no vengas Te quedas ahí Te giras Si paso me vas a hacer algo Me quedo callado, va Me quedo callado Pero me dejas pasar por ahí ¿Vale? No creo que hagas nada, ¿no, tú? Va Se queda ahí Vale, vale, vale Uf Uf, 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 uf Emociones fuertes Si, si, si Me dejarás pasar Fuera Fuera, tipo Ahora abriré y seguro que me pegas un golpe Como no Como no Una pantalla rota Vamos a ver primero Vale Veo aquí una batería Importante Cinco baterías Tengo algo de reserva de baterías Para continuar A ver Uf, 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 uf No me fío nada ya de las puertas ¿Te has cargado un policía? No sabes la que te va a caer Y más con la ley mordaza Bueno Seguridad Esto está abierto No Quédate Ahí quietecito Vale Los gritos de los Los pobres que están abajo Vale Susto 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 Hola Amigo ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No vende aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ese ruido? ¿Pero si es el tipo de antes? ¿Te parece de lo más normal, no? ¿No te pasa nada? Hola Hola Vale Pues vamos para allá Vamos a dejarla abierta por si acaso Mejor ¿Por qué no? Quedate aquí quietecito Sí, de sin nada Silencio Pero no tiene la puerta Puedes abrirla Vale Intuyo que tiene que ser como lo de antes, ¿no? Como Como el capítulo anterior Que Abrimos las dos bombas Bueno, cuando se calme un poco el personaje Salimos Es que lo escucha ahí Lo escucha ahí Tiene que estar por ahí Tú ahí Quieto Tú me avisas si viene, ¿vale? Me avisas si viene ¿Trato hecho? Vale Vamos a seguir para allá No estés, por favor No estés ¿Por qué no te lo cargas? También es malo Tienes un amigo ahí A ver Vamos a seguir por aquí Eh, 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 eh Que sí Que me quedo callado Me quedo calladito Me quedo calladito Vale, aquí no está ¿No hay puerta? Ahora tira abajo Claro, cómo no Full de blood Vale Ahora seguiré la sangre Vale Aquí hay unos armarios Localizados No hay batería Batería, batería, batería Batería, batería Batería Cero baterías Todo correcto Todo correcto Perfecto Vamos a ver Pulsar Para activar La exclusa del aire Exclusa del aire Vamos a activarla Amigo mío Solo tú Encuentras leña Vale Métete 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 Pero ese no es el tipo Que estaba allí quieto ¿Por qué tienes que venir ahora? Al otro Ves al otro Yo no he borrado Me quedo callado Ha dicho que se me quedaba callado No hacía nada Vale No habrá si está No Sí Ratoncito a vueltas agujeros Yo no me muevo de aquí Hasta que te vayas lejos Pero lejos 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 Hasta que no se vayan los pasos No salgo Vamos Sigue caminando por allí Buena pisada tienes Está abriendo una puerta A golpes Qué mala costumbre tienen Los de este sitio Por Dios Por lo fácil Que sabría Ah soy yo Joder Con el ruido De las narices A ver Otra vez A ver Tipo Que no tengo nada en contra tuya Pero déjame en paz Por favor A la próxima que se vaya Vamos a hacer un rush Hasta Las cruz al aire Esa que estaba ahí Mira otra vez ahí Aquí no 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 Esta está selladita Cerradita Te gusta jugar a los juegos A mí también La verdad Pero mira No es el momento adecuado Yo estoy escuchando muchos pasos Me estoy poniendo muy nervioso Vale 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 Pasamos 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 Vale Por Dios Qué episodio más largo Se me está haciendo terro Con los sustos A ver Guardando Perfecto Guardando Seguridad Está cerrado ¿No? Claro Como buena seguridad Tiene que estar cerrado Otra vez Vosotros Por Dios A ver Qué decís Para saltar Por una cornisa Ah Vale No Yo no soy De nadie Ni mi lengua Mi lengua es mía Así que Dejadla ahí Que te cita Vale Entonces Intuyo que hay que ir por ahí Ajá Vale Pero esto va a los tipos A los dos tenutos No sé yo Qué buena idea Susto 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 No No están No están Vale 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 Vamos Puedo pasar aquí De alguna forma Los pasos estos no me gustan Cuando giras que hace ruido Y entonces te piensas que eres tú Qué bonito Nota de mantenimiento PP, Corporación Murkoff El mantenimiento adecuado de la puerta de pulga Es crucial para la seguridad del proyecto World Raider, consulta el manual de mantenimiento Con este número De la Corporación Murkoff O pide ayuda a un supervisor con el permiso de seguridad Adecuado De acuerdo Un tío que será una puerta para contener A World Raider, que por lo visto es el fantasma Ese que ha salido en la animación Mientras se cargaba A los policías Así que Vale Sangre No sé si aún tengo que seguir a la sangre O qué tengo que hacer Por aquí nada, ¿no? Nada ¿Esta puerta qué? Esta puerta necesita una llave, supongo, ¿no? Sí, efectivamente Vale, vamos a activar aquí la luz No me fío en pelo Ha separado Madre mía Este es el tipo que nos está siguiendo Qué agresividad Le ha separado la cabeza Le ha separado la cabeza al pobre hombre Y ahora No, no se hubiera por aquí Por aquí Eh, identificación Vale, está Supongo que está la llave que abre aquella Así que ahora En un momentito vamos Madre mía Estaría como ese pobre hombre corriendo de la lado Sin saber qué hacer En fin Uh, hola Vale Eh, a ver cuánta batería nos queda la cámara Vale, vamos a aprovecharla al máximo Y yo creo que vamos a abrir esta puerta Y la vamos a dejar por aquí ya Que llevamos 32 minutitos Nos metemos en la ducha Oh, vamos a continuar un poquito más Vale, vamos a ver si Vale, cerramos Vale, vamos a recargar Que parece que aquí va a haber salseo Del bueno Radio Eh, eh, eh ¿Eso ha sido un trueno? Vale, solo a través de las duchas Eh, eh 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 Qué narices Uff No quiero subir No quiero subir Como bien que eso está aquí afuera Tira, pero tírate y vete Corre, huye Eres libre No hay mucha altura Eh, eh, eh Eh ¿Dónde están? ¿Dónde se ha metido? ¿Tipos? ¿Dónde están? ¿Tipos? Madre mía Menos mal que miro hacia atrás Es que eso pintaba susto Vale Por aquí Por aquí Eh, 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 eh Nada Vale Uff Estoy demasiado tenso Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Hemos pasado a esos dos tipos Que nos están siguiendo todo el rato Parece que les hemos gustado Eh, eh, eh Eh, eh, eh Busca un sitio donde guardarte No abría la puerta, ¿no? No, que aún no acaba el capítulo Vamos a ver Por aquí No Girarlo Susto Uf No Vale Aquí hay luz Perfecto Vale, pues Vamos a coger esos documentos Los leemos y los dejamos por aquí Otro tipo con walkie Este no ha corrido Ha corrido la misma suerte que sus compañeros Pies Vísceras ¿Qué es esto? ¿Intestino? ¿Intestinos? Vale, hay un documento A ver si hay batería por aquí Vale, de acuerdo No hay ahí Vamos a coger este documento Los leemos Y dejamos el capítulo por aquí Vamos a ver qué dice Certificado de función del doctor Bernick A continuación se incluye la copia Del certificado de función de Rudolf G. Bernick Subcontratista de sistemas psiquiátricos Murkoff, número tal Sin familiares vivos Estado de Colorado Pone al trasluz para ver marca de agua Expediente tal Lugar colorado Vale Nombre completo Rudolf Gustav Bernick Duración de la residencia La población de No lo pone Fallecimiento 0 años, 7 meses Tiempo en Estados Unidos En caso de haber nacido en extranjero 55 años Sexo masculino Color o raza blanco Soltero Casado Viudo o divorciado Describe la palabra Soltero Fecha de nacimiento 1918-20 de octubre Guarda de nacimiento en Alemania Fecha de fallecimiento 28 de febrero del 2009 Por la presente certifico Que existía el fallecido Después del 4 de junio del 2003 Hasta que el 28 de febrero del 2009 Que lo vi con vida El 27 de febrero del 2009 Que la muerte sucedió En la fecha declarada más arriba A las 4 y 11 La causa principal del fallecimiento Y las causas relacionadas Fueron los siguientes Fallo cardíaco Debido a la edad avanzada Se certifica que esta Es una copia fiel Y correcta Del registro oficial Bueno pues dicho esto He leído el certificado de defunción Vamos a quedarnos aquí En la silla esta de tortura O si ya No sé si esto es muy típico De los psiquiátricos Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Y nada Si os gusta el vídeo Ya sabéis Apoyarlo con un like Con un comentario Que yo voy a intentar leer Y responder al máximo Número de preguntas Que me formuleis Al máximo número De cuestiones que tengáis Y también Si queréis algún Algún tipo de vídeo En especial Puedes comentarlo En los comentarios Yo pues nada Los leeré Miraré el juego Y si Y si se adapta Al estilo del canal Que quiera hacer Pues evidentemente Lo haré Dicho esto Muchas gracias Por ver este vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!